Me habla un libro mientras mienten las noticias de ese enlace predecible. En la era de la sobrada desinformación se extinguieron las antenas y todas las tardes el frío en las tiendas nos quita las ganas de sentirnos todos. Si duermo del día descubriré que la noche esconde inmensa fortuna toda la luz es para nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!